MISTERIOS DEL ROSARIO Misterios del Rosario, las siete alegrías de María, se rezan lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Primera alegría de María, la preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre todas las criaturas. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Madre. Segunda alegría de María, la virginidad que la elevó por encima de los ángeles y los santos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Tercera alegría de María, El esplendor con el cual brilla en los cielos con su gloria Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Cuarta alegría de María, el culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Quinta alegría de María, la prontitud con la cual su divino Hijo atiende a todos sus pedidos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Sexta alegría de María, la gracia que sus servidores reciben de Jesús en este mundo y la gloria que les tiene preparada en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Séptima alegría de María, poseer las virtudes con la mayor perfección. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, Escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh María, Madre del amor de los dolores y de misericordia Te suplicamos, reúne tus ruegos con los nuestros Para que Jesús, a quien nos dirigimos en nombre de tus lágrimas y sangre maternas Escuche nuestra súplica Concediéndonos con la gracia que te pedimos La corona de la vida eterna, amén Tus lágrimas y sangre, oh Madre dolorosa Destruyan el reino del infierno Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús Guarda el mundo de los horrores amenazantes Virgen inmaculada, rosa mística En honor a tu divino Hijo, nos postramos ante ti Implorando la misericordia de Dios Concédenos ayuda y gracia Ya que estamos seguros de ser escuchados No por nuestros méritos Sino por la bondad de tu corazón maternal Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este desfierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Rosa Mística, Madre de Jesús Reina del Santo Rosario Y Madre de la Iglesia del Cuerpo Místico de Cristo Te pedimos, concedas al mundo rasgado por la discordia La unidad y la paz Y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de tus hijos Amén Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.